Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le ha parecido este ejercicio de travestismo político que ha llevado a cabo Pedro Sánchez, disfrazándose ahora de socialdemócrata, a pesar de su radicalidad? Bueno, esto es muy propio del personaje, ¿no? Estas cosas las sabe hacer perfectamente, y además le da igual, porque hace una cosa y luego dice lo contrario. ¿Cuántas veces hemos visto esto y hemos vivido esta circunstancia ya, no? Pues en numerosas ocasiones, ¿no? Va a unas elecciones y se presenta como la de la defensa de la Unidad de España, en contra del independentismo, en contra de líderes como Podemón y tal y cual, y luego resulta que termina pactando con ellos. Lo mismo que dice las cosas que dice contra Podemos, contra Bildu, y luego pues se pacta con ellos. Entonces, bueno, yo creo que no tiene ningún… Vamos, tiene la importancia que tiene el hecho de que una vez más lo vuelve a hacer, y además de que en esta ocasión, con el aplauso de todo el mundo, incluso de Felipe González, que aunque efectivamente estuvo en su tono habitual, crítico, como suele ser él, y no renunció a ninguno de sus principios, pero sí que estuvo allí dándole el abrazo y haciéndole la ola, por tanto, ¿no? O sea, al final es un éxito, sin duda, para Pedro Sánchez, pero un poco en la misma línea que es habitual en él, que es que digo una cosa y luego hago lo que quiero. Es decir, que esa imagen de unidad que andaba persiguiendo Sánchez la ha conseguido en el momento que sienta ahí al expresidente Felipe González, y está junto a Zapatero, a la viuda de Rubalcaba, parece que todas las aguas han vuelto a su cauce, ¿no? No, evidentemente, claro, es que ahora mismo yo creo que es el momento, no sé si es el único, pero es uno de los pocos momentos en la historia del Partido Socialista en el que no hay ningún tipo de oposición crítica, ¿no? Porque los más críticos que eran algunos varones, pues a ninguno se les ha oído ni nadie ha dicho nada, no hay ninguna corriente crítica, y hasta los que en su día habían sido expulsados, como es el caso de Antonio Hernando, pues han sido recuperados nada menos que dentro del gabinete de la propia presidencia, ¿no? De manera que, bueno, hombre, estas cosas suelen ocurrir siempre que un partido está en el poder, ¿no? Siempre se ha dicho que estos son los congresos del pesebre, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere mantener el cargo que ostenta, y si no, el que tiene interés en ocupar más adelante. Eso en el PSOE, pero también en los demás partidos, no nos engañemos, suele ser así. Es decir, las grandes mayorías absolutas de Abnar y de Rajoy, pues fueron acompañadas de grandes resultados en los cónclaves a los que asistieron, aunque, por ejemplo, en el caso de Rajoy siempre tuvo algún tipo de oposición interna. Sánchez, que parecía tenerla, y esa es la corriente de Susana, y en fin, alguno más, pues todo esto ha desaparecido, porque él ha ido laminando todo aquello que le hacía sombra, y al final ha ido quitando a gente de la primera línea y colocando a otros muy, muy desconocidos, pero que efectivamente son ahora los que representan al partido, en los puestos de máxima responsabilidad, y eso se produce con una unidad, por lo menos en apariencia. Yo entiendo que estas unidades hacia la búlgara se producen cuando uno está en el poder. Desde luego, si mañana pierdes el poder, todo eso desaparece y se destroza automáticamente. ¿Y qué podemos esperar de esa reforma constitucional anunciada, que está preparando Bolaños? Bueno, habrá que ver hasta dónde quieren ir. Habrá que ver si no es un gesto cara a la galería, que sería muy propio de Sánchez. Es decir, si los socios, particularmente Esquerra Republicana y también el PNV, pero sobre todo Esquerra, le piden una reforma constitucional, pues para adaptarse al tema este de tantas veces hemos comentado de la España no federal, sino confederal, que es lo que quieren los socios independentistas, bueno, pues puede ser simplemente que lo haga como gesto para tratar de ganar tiempo, o puede ser que efectivamente vaya en serio. El problema de ir en serio es que no tienes mayoría suficiente para reformar la Constitución, porque para reformar la Constitución, como bien sabemos todos, necesitas de la convergencia con el Partido Popular. No es algo que se pueda hacer así como así. Pero bueno, de momento, esa alusión a ese asunto, pues le sirve para seguir con esa llama viva, con Esquerra Republicana, para seguir manteniendo esa mesa de negociación, diálogo o de lo que sea, que por otra parte también le conviene a Esquerra mantenerla. Yo más bien, en principio, apostaría por esta opción, lo cual no quiere decir que teniendo en cuenta cómo es Sánchez, si tiene que permanecer, y él quiere desde luego permanecer en el poder a toda costa durante muchísimo tiempo, al final no va a tener más remedio que ir a una reforma constitucional, y ya veremos cómo lo organiza para que eso salga adelante. Y un último detalle, ¿ha sido un brindis al sol esta promesa de acabar con la prostitución? Bueno, o sea, en fin, no sé, yo diría que sí, que ciertamente, no sé, esto probablemente no es el primer gobernante en la historia de la historia que dice algo parecido, pero en fin, ya sabemos que lo de la prostitución es casi imposible de terminar, ¿no? Y en cualquier caso, él podría empezar por su entorno, ¿no? Porque ahí, efectivamente, también en lo que es su familia política, pues ha tenido algún negocio cercano a esas cuestiones, no la femenina, pero sí la masculina, y parece que, bueno, pues no sé, creo que eso terminó, pero en un momento existió, y no sé si aquí se está hablando de cosas con excesiva hipocresía, a mí así me lo parece. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches y muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un saludo. A los telespectadores. Hasta luego. Don Rubén, ¿qué le parece a usted este disfraz de socialdemocracia cuando está rodeado de gente alzando el puño cantando La Internacional? Bueno, un saludo.